Hola de nuevo chicos, chicas. Para acabar esta serie de vídeos sobre el ejercicio de gestor de tareas que estamos haciendo, vamos a introducir, aprovechando este ejemplo, vamos a introducir el concepto de los interfaces. Entonces para ello os vuelvo a enseñar esta diapositiva y recuerdo como hemos construido nuestra aplicación, nuestro ejercicio. Hemos construido una clase padre, objeto de gestor de tareas, objeto GT, de la que ha generado trabajador, tarea y botón. ¿Por qué han hecho esta herencia? Porque había un comportamiento común que hemos encontrado entre estas tres clases y ese comportamiento común es el que hemos llevado a la clase padre. Las interfaces nos van a permitir solucionar situaciones en las que solo la herencia nos va a limitar y vamos a ver dos ejemplos en los cuales se podría aplicar esto en este ejercicio. Uno de ellos lo programaremos y el otro lo dejo para que lo chequéis vosotros y lo programaremos más adelante porque nos permitirá también introducir el siguiente capítulo que será el de excepciones. Pero ahora vamos a hablar solo de interfaces. Tenemos una pequeña inconsistencia. Si os fijáis en cómo hemos definido el objeto GT, voy a ir al código del objeto GT original. Definimos que todo objeto GT es el que tiene una coordenada en pantalla, una posición de píxel y el que tiene una ventana a la que asociarse. Y como tiene una ventana y una posición se puede dibujar. Además de dibujar puede contener un punto u otro y también puede moverse. La inconsistencia tiene que ver con este método mover. ¿Por qué? Porque hemos definido la jerarquía que toda se puede mover, pero resulta que cuando hemos programado esta jerarquía nos hemos dado cuenta de que así como el trabajador y la tarea se mueven, el botón no se mueve. De hecho, si vamos al código correspondiente en la gestión de tareas, vemos que cuando se pulsa un objeto, pues aquí se hace todo este tema de gestión de ratón, etc. Se ve dónde se pulsa el ratón, se ve si se sigue pulsando, mientras se sigue pulsando, se espera hasta que se deje de pulsar, se hace toda esta gestión y hay un momento en el que tenemos que controlar si el botón que se ha pulsado en una coordenada es distinto a otra coordenada en la que se suelta. Y ese momento es el que hay que mover. O sea, es ese momento en el que hay que ver si el objeto de nuestra aplicación, el objeto de gestión de tareas en el que estamos pulsando, lo tenemos que mover. Fijaos en cómo se construye este else. Si el objeto pulsado es o una tarea o un trabajador, y claro, ¿por qué hacemos esto? Porque si es un botón, da igual que tú hagas un drag con el ratón, no vas a mover el botón. O sea, cuando nosotros ejecutamos esto, voy a ejecutarlo y sacarnos la ventanita. Cuando hago un drag con cualquiera de los participantes de los trabajadores, el trabajador se mueve porque está dentro de ese if. De la misma forma que si hago un drag con una tarea, al reconocer el botón que tiene un inicio y un final, se hace el drag, se deja o no se deja en función de cómo se acabe, pero en cualquier caso se hace. Fijaos que si hago este mismo intento con el botón, no se mueve porque el botón, como os decía, tiene una definición que es un poco inconsistente con nuestro diseño original. Entonces eso lo podemos solucionar con interfaces y vamos a pensar un poco en ello entonces. Nosotros hemos hecho así la jerarquía porque pensábamos que todos los objetos se podían mover, pero resulta que el trabajador y la tarea se pueden mover pero el botón no. ¿Y ahora qué hacemos? Está aquí el método mover y el botón lo está heredando y como ya hemos comentado varias veces, en la herencia no puedes elegir qué heredas y qué no. Todo lo heredas. Entonces cuando se dan estos casos en el que todo lo heredas, la herencia no te permite solucionar esto. Bueno, de hecho en este caso sí se podría solucionar porque podríamos complicar la herencia. Podríamos hacer una clase intermedia, llamémosla por ejemplo objeto de gestión de tareas movible que pondríamos por aquí como una clase hija de esta y esa clase a su vez sería una clase abstracta que tendría estas dos clases como hijas y la clase botón heredaría solo directamente de objeto GT. De manera que esta clase nueva que nos podemos crear por aquí en medio sería la que tiene el método de mover y en cambio la clase padre no lo tendría. Bueno, a veces se puede solucionar de esta forma y hay veces que no se puede solucionarlo de esta forma tampoco porque como veremos en el siguiente ejemplo no siempre el problema del comportamiento común lo tenemos dentro de la misma jerarquía de herencia. Aquí tenemos una jerarquía de herencia en la que hay un comportamiento común que es el hecho de poderse mover que es común solo a dos clases pero no es común a todas. Entonces el mecanismo de los interfaces nos permite solucionar eso. ¿Cómo? Diferenciamos el comportamiento que no es común a todas, le damos un nombre, eso es lo que se va a llamar interfaz y los interfaces habitualmente van a tener un nombre que va a ser pues esta construcción de adjetivo, de movible, tocable, guardable, escuchable y cualquier cosa que acabe en ible o en hable porque tiene un poco el sentido en castellano de hecho también lo tiene en inglés que se construyen las palabras de una forma muy similar de que un objeto que es movible es aquel que se puede mover. Entonces definimos un interfaz con este nombre, un interfaz va a ser una especie de clase abstracta de hecho va a ser como una clase muy abstracta. Una clase muy abstracta que se llama así, imaginaos un momento que es una clase ¿vale? Se llama así y tiene este método. Entonces si ahora quitamos el método de objeto GT porque no todos los objetos GT se mueven o sea si sacamos el método de aquí, ¿qué podríamos hacer? Podríamos hacer que esta clase abstracta tenga el método mover y que tanto trabajador como tarea tengan dos padres, el padre objeto GT y el padre movible porque ambos son objetos GT y ambos son movibles ya que se pueden mover. Sin embargo botón tendría solo el padre objeto GT pero no tendría el padre movible. Esto va en contra de unas reglas de Java que dice que no puede haber herencia múltiple, es decir que no se pueden hacer dos clases padres de una clase dada. Bueno pues lo que no se puede hacer con herencia múltiple si se puede hacer con interfaces lo que vamos a llamar implementación de interfaces. O sea tú si puedes heredar de solo una clase e implementar uno o muchos interfaces o ninguno ¿vale? No estás obligado a implementar ninguno pero puedes implementar los que quieras. Entonces cuando trabajador hereda objeto GT no herida el método mover pero implementando el interfaz movible si hereda entre comillas, si comparte el comportamiento o se va a decir más bien implementa el comportamiento que tiene el interfaz movible que es que se puede mover. Si hay un método mover el trabajador lo va a hacer. Entonces el trabajador va a hacer dos cosas, hereda de objeto GT e implementa la interfaz movible. ¿Qué va a hacer la tarea? Dos cosas, hereda de objeto GT e implementa la interfaz movible. Mientras que el botón solo va a heredar de objeto GT y por lo tanto no se va a poder mover. Gran ventaja de esto, que todo el polimorfismo funciona exactamente igual con interfaces que con clases y con clases abstractas. Es decir, vamos a poder definir variables de tipo movible, vamos a poder controlar si un objeto es o no de tipo movible y por lo tanto si es de tipo movible lo vamos a poder mover. Entonces con este primer ejemplo vamos a tocar el código para ver cómo funcionaría. ¿Cómo incorporo esto en mi proyecto? Le he copiado un paquete diferente dentro del tema 4 para que tengáis diferenciado el ejercicio que solo utiliza herencia y el ejercicio que ya utiliza interfaces me creo, perdón, he dicho class, hago botón derecho, hago new, pero esta vez en lugar de new class hago new interface. No os confundáis con el tema de interface porque es verdad que es el mismo nombre la misma palabra que utilizamos para interfaz de usuario, pero no tiene nada que ver con la interfaz de usuario. Es una construcción de diseño de orientación a objetos que podéis identificar con una clase abstracta y que en Java se llama interface, pero que no tiene nada que ver con la interfaz de usuario. Esto es muy parecido a lo que nos sale cuando creamos una clase, le tienes que dar un nombre, he dicho movible, finish. Veis que tiene la misma pinta que cualquier clase, diferencia fundamental, pues van a tener solo dos diferencias fundamentales pero son importantes. Es la primera vez que ahí no ponemos un class, hasta ahora hemos dicho todo en Java son clases, bueno, pues a partir de ahora podemos decir todo en Java son o clases o interfaces. Y segunda gran diferencia, los interfaces no tienen datos y los interfaces sí tienen métodos, pero sin código. Por eso os decía, un interface es como una clase muy abstracta, es tan abstracta que no tiene datos y no tiene código, pero sí tiene cabeceras de métodos. ¿Qué vas a hacer cuando heredes de esta clase? Cuando implementes esta interfaz, esta extraña clase abstracta, vas a heredar... Uno de los problemas de la herencia múltiple y la razón por la que Java no incorpora la herencia múltiple es porque si tú heredaras de dos clases, trabajador hereda objeto GT y hereda de movible. Hereda por aquí un código y hereda por aquí otro. Si se diera la circunstancia de que hereda el mismo método por una y por otra, tendría un conflicto. Y es como, ostras, ¿qué código cojo? ¿El código de este padre o el código de este? Bueno, pues esto la interfaz lo soluciona de raíz. ¿Cómo? Haciendo que la clase sea muy abstracta. Como no tienes datos, heredando una interfaz nunca vas a poder tener ambigüedad de datos, de atributos. Y como solo heredas cabeceras de métodos sin código, aunque heredes el mismo método por dos lados, imaginaos que objeto GT también tiene un método mover. Bueno, pues por aquí heredas mover, por aquí heredas mover, como este tiene código, por este no, no hay duda posible. El código que heredas es el de la herencia. De manera que esto nos soluciona los problemas de la herencia múltiple y a la vez nos permite las ventajas que sí puede tener la herencia múltiple y es que haya comportamientos diferentes que implementes en la misma clase. Entonces, ¿qué cabecera tendría movible? Pues de la misma forma que en objeto GT hasta ahora tenía un método mover, lo que voy a hacer es quitarlo de aquí. Ahora esto nos trastocará un poco el código, pero vamos a irlo corrigiendo. Este método mover lo pongo aquí, pero aquí no puedo poner código. Luego simplemente pongo public void mover, pongo los parámetros, como siempre que define un procedimiento, y de nuevo, como he hecho también en las clases abstractas, lo defino sin código, pero no con llaves vacías, sino con punto y coma, es decir, no tiene código. Pero fijaos que aquí no hace falta que ponga el abstracto. De hecho, es como si los interfaces, todos sus métodos fueran abstractos, porque son métodos sin código. O sea, esto es, como os he dicho, es muy parecido a una clase súper abstracta. Es una clase que ni tiene datos ni tiene métodos con código. Todos los métodos son abstractos. Entonces, obviamente, si ahora tenemos esta interfaz y esta interfaz no tiene código, todas las clases que implementen esta interfaz van a tener que dar código a este método. Entonces, este objeto GT no tiene ningún problema, porque simplemente hemos quitado al mover. No todo objeto GT se movía, luego objeto GT no tiene ningún problema con eso, pero quien va a tener un problema van a ser las clases que sí que se movían. Voy a abrir las que me están aquí dando problemas. Y también las que no me están dando problemas. Tarea y trabajador. Vale. ¿Por qué me canta botón? Botón me canta porque la prueba que había... El comportamiento que tiene uno de sus métodos, fijaos que está llamando al método mover. Entonces, observemos por qué esto me falla. El método de ejecutar del botón, lo que hace es, si el botón es el de nuevo, si es el del más, el que tiene el icono del más, lo que hace es coger la tarea que corresponde, o sea, crear una tarea nueva, que es lo que corresponde a ese botón, y la mueve a una coordenada. Vale. Esto el botón lo que hace, acordaos que es que va creando tareas justo debajo de él, y va bajándolas una tras otra según se van creando, y creándolas con un nombre correlativo. Claro, aquí estamos intentando mover una tarea nueva. ¿Y qué ha pasado? Que la tarea nueva, como ha dejado de heredar el método mover, todas las clases que heredaban de objeto-ogt ahora no tienen método mover. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a las clases, como decía, las que siguen teniendo ese comportamiento. Tarea, en este caso, voy a irme aquí, y este código que corté antes, me lo copio tranquilamente en la clase tarea, porque la clase tarea sí se puede mover. ¿Vale? Obviamente la clase trabajador también se puede mover, hago lo mismo. Aquí tengo una pequeña, bueno, pues un pequeño peaje que pagar, y es que, claro, como no heredo código de la clase padre, pues a veces me he obligado a lo que estoy haciendo aquí, que es duplicar código en las dos clases hijas, porque en este caso, aunque podría no ser así, pero en este caso, en las dos clases hijas hay que hacer exactamente lo mismo para mover, que básicamente es cambiar las coordenadas de X y de Y. Obviamente, todo tiene unos pros y unos contras, este es el pequeño contra que tenemos cuando implementamos interfaces, que si dos clases comparten el mismo código, implementando una interfaz, ese código, o te fabricas una clase adicional en la cual guardas ese código y haces una llamada para evitar tener que repetirlo, o bien directamente lo repites, como he hecho yo ahora. Tampoco es muy complicado, o sea que nos podemos permitir en este caso este problemilla. Bien, hemos hecho solo la mitad del trabajo. Hemos hecho que tarea tenga el método mover, que antes heredaba, ahora no lo hereda, pero lo tiene. Trabajador, el método mover que antes heredaba, no lo hereda, pero lo tiene. Y por tanto, me ha vuelto a funcionar esto que pasaba en los botones, que es que cuando creo una nueva tarea, la quiero mover una coordenada. Vale, pues la tarea ya la estoy pudiendo mover. Pero, como os digo, solo he hecho la mitad del trabajo. Antes de ir a corregir la clase gestor tareas, que es la que me sigue dando errores, voy a completar el trabajo. Entonces, tanto mi clase tarea como mi clase trabajador tienen el método mover, pero esto no significa que estén todavía, respetando lo que queríamos hacer, que es que, digamos, hereden, implementen, el interfaz movible. Vale, para implementar la interfaz movible, además, hay que hacer otro añadido sintáctico, además de hacer un interfaz como hemos hecho antes, cuando definimos la clase, tenemos que declarar la clase única de la cual puede heredar, como sabéis, solo es una como máximo y como mínimo, porque todas las clases, salvo obvio, y te heredan de solo una. Y, además, tenemos que decir cuántos interfaces implementa. Y, así como, implements, y así como solo se puede heredar de una clase, se puede implementar todos los interfaces que queramos. En este caso, implemento movible. Véis que esto sigue, aparentemente, compilando igual, pero aquí estamos haciendo una cosa importante, y es que estamos informando de que esta clase tiene un método mover. Obviamente lo tenía, porque lo hemos copiado antes. Pero, además, estamos informando de ello. De manera que, ahora, a partir de ahora, y ahora voy a ir a cambiar la clase principal, cuando queramos, podemos utilizar esta información de qué objetos son movibles y qué objetos no. Esto funciona como una clase abstracta, pero también es polimórfica. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a poder coger cualquier objeto y le voy a poder decir, oye, ¿tú eres movible? Y ese tú eres movible significa que puede ser una tarea, porque la tarea es movible, pero también puede ser un trabajador, porque voy a ir y lo añado también el trabajador, también el trabajador es movible. ¿De acuerdo? Las dos clases, cada una por su lado, están implementando el mismo interfaz. En este caso, con el mismo código, pero como os digo, podrían ser códigos diferentes. Podrían moverse de distinta manera un trabajador y una tarea, pero ambos se mueven. Entonces, cuando tengamos la necesidad, dentro de un código que utilice todo esto, como es el caso del programa principal de gestión de tareas, que me hace toda la lógica, en el cual lo que tengamos que preguntar, el concepto por el cual nos tengamos que preguntar es si el objeto es movible, ya no necesito andar haciendo toda la lista de posibilidades. Pensad que a esta herencia, a esta jerarquía, podría añadir una cuarta, una quinta o una clase, una sexta clase de hijas, y algunas de ellas pueden moverse y otras no. Y tendría que venir a este código y andar añadiendo, quitando las clases que se pueden mover y las clases que no. Bueno, pues ahora no hace falta, ahora simplemente le puedo decir, objeto pulsado instance of movible. Y esto va a ser true cuando la instancia referenciada por la variable objeto pulsado, o sea, tarea, o sea, trabajador. Es decir, siempre que esa instancia tenga el método mover. O sea, siempre que esa instancia implemente, esa clase implemente la interfaz movible. ¿De acuerdo? Fijaos entonces que hemos deshecho esa incoherencia, esa inconsistencia que decíamos que teníamos, y ahora ya la jerarquía de herencia, el diseño de nuestro pequeño ejercicio, nos queda mucho más lógico. Aquí lo mismo, el punto en el que me está cantando esto, es porque estoy haciendo un drag de un objeto que hasta ahora era un objeto GT. Pero ahora ya puedo asegurar que este objeto no puede ser cualquier objeto GT. Si voy a hacer un drag de él, lo que tengo que hacer es un objeto movible. De manera que cuando le llame, me pueda asegurar de que, fijaos, de hecho le estoy llamando aquí, si el objeto pulsado es movible, lo que te voy a pasar es, no es cualquier objeto, es un objeto movible. Entonces puedo hacer un cast, es igual que hacíamos casts con las clases dentro de la jerarquía de herencia. Es decir, se puede utilizar una interfaz exactamente igual que utilizamos una clase abstracta dentro de la jerarquía de herencia. Podemos definir variables de ese tipo de interfaz, podemos definir, como estoy haciendo aquí, parámetros de ese tipo de interfaz. Podemos hacer cualquier cosa con ese tipo de interfaz. Obviamente esto luego puede darme otros problemas añadidos, como me está pasando aquí, donde por el hecho de ser movible un objeto, pues no sé si tiene coordenadas o no. Y esto, bueno, pues se puede resolver de varias maneras. ¿Todo objeto movible debería tener coordenadas? Pues tiene sentido. Pues entonces a lo mejor lo que tenemos que hacer es definir que la interfaz movible también tenga los métodos getX y getY. Porque añadir métodos a una interfaz es bastante barato. Es decir, todo objeto que se puede mover obviamente tiene coordenadas que se pueden consultar, seguro. Luego tranquilamente me puedo coger los getX y los getY e incluso los setX y los setY. Todos los métodos que tengan que ver con el movimiento, el concepto de ser movible no tiene por qué tener solo un método. Es decir, el número de métodos que hay en la interfaz pueden ser los que vosotros queráis. Eso sí, todo sin código. GetX, setX, getY, y setY. Todo sin código. Todo objeto movible tiene que poderse consultar la X y la Y, modificar la X y la Y y además mover de un paso, digamos que este mover realmente es lo mismo que hago con el setX y con el setY pero en un paso en lugar de en dos, cambiar la X y cambiar la Y. Luego tiene bastante coherencia, ¿no? Fijaos que ahora ya puedo hacer lo que hacía antes que es getX y getY porque todo objeto movible también tiene un getX y también tiene un getY. El único punto en el que ahora hay un pequeño error de compilación es en este dibujatodo que es un objeto que antes esperaba un objeto, vamos a ir a dibujatodo, antes esperaba un objeto objeto cualquiera y ahora le estoy pasando un movible. Con lo cual, pues simplemente aquí defino que esto es un movible porque es el objeto que quiero dibujar encima del, cuando estoy haciendo un drag, lo que quiero es dibujar toda la pantalla y además dibujar encima el movible y de nuevo aquí me dice, claro, es que movible no tiene el método dibujar. Fijaos que Java siempre me va informando de todos los sitios en los que encuentro inconsistencias entre lo que tiene definido y lo que tiene el compilador definido y lo que tiene en su tabla de definiciones, ¿no? O sea, este objeto en la definición no tiene el método dibujar, con lo cual me está diciendo que no todo objeto móvil puede ser dibujado y que por tanto eso no va a compilar. Aquí antes hemos solucionado esto diciendo, bueno, pues todo móvil es lógico que tenga getX y getY. Ahora aquí podríamos decir, ¿no? Es que no todo objeto móvil tiene por qué poner getX y getY, bueno, en un entorno un poco más abstracto que este, pues se nos podría ocurrir que cualquier otra cosa fuera movible sin tener dibujar, ¿no? Tampoco tiene mucho sentido, ¿no? En este caso entonces podríamos o añadir el método dibujar al interfaz o para que veáis que también se puede añadir de otra manera. Como aquí sabemos seguro que este objeto va a ser un objeto dibujable, pues podemos hacer directamente este CAS. O sea, los CAS siempre se pueden hacer siempre que podamos asegurar que ese CAS va a ser correcto. Y obviamente, si llega hasta este dibujar todo, va a ser o un trabajador o una tarea, con lo cual va a ser un objeto GT. O sea, estamos jugando, veis, con estas dos herencias, la herencia directa y la herencia por interfaz. Entonces, a veces necesitaremos que el objeto sea movible, a veces necesitaremos que sea un objeto de gestión de tareas, pero el caso es que sabemos que siempre va a ser un objeto de gestión de tareas porque es lo que estamos manejando. O sea, estamos trabajando con una lista que solo tiene de esto. Por lo tanto, aunque aquí definamos que el objeto es movible, sin ningún problema le puedo hacer este CAS porque la referencia a la que apunta la variable objeto final seguro que va a tener una instancia de un objeto que no solo es movible, sino que también es un objeto GT y por lo tanto se puede hacer este CAS con el que finalmente se compila el ejercicio. Si ejecuto ahora el programa, sigue funcionando exactamente igual. O sea, todo lo que hemos hecho no cambia funcionalidad. O sea, simplemente es una manera de diseñarlo con más coherencia o consistencia desde el punto de vista del diseño. Este botón sigue sin poderse mover, pero es que ahora no se puede mover porque no es movible, por lo tanto nunca entras en este instance off. Estos se siguen pudiendo mover exactamente igual que las tareas que aparecen aquí cuando las creamos, también se siguen pudiendo mover y vuelven a sus sitios si las movemos a un sitio que no sea correcto. Bien, y os he dicho que íbamos a comentar un par de ejemplos, este lo hemos programado. El segundo ejemplo lo voy a dejar sin programar, lo incorporaré seguramente al repositorio, pero simplemente os comento cuál es la idea. Imaginaos que queremos guardar en un fichero, que de hecho es algo que sería interesante hacer en este ejercicio, y queremos guardar la información que cambia entre una ejecución y la siguiente. Si hay un usuario que nos está programando tareas de su hipotética empresa, pues va a a lo mejor modificar los trabajadores, no hemos incorporado esa funcionalidad, pero imaginaos que quiere añadir o quitar un trabajador determinado, o por supuesto, y esto es lo más habitual, va a querer añadir tareas, modificar tareas, ver que están resueltas. Entonces nos puede interesar, y seguramente nos interesará si queremos llevar esto más allá, que las tareas y los trabajadores se guarden. Entonces podríamos pensar lo mismo, ¿todo objeto GT tiene que tener los métodos correspondientes a guardar? Que podrían ser dos métodos, uno de guardar y otro de cargar, pues podría, pero no vamos a guardar botones. Luego, igual que nos ha pasado con mover, no es muy adecuado hacer este diseño metiendo aquí métodos que no todas las clases van a heredar o no todas las clases van a utilizar, ya que vamos a obligar seguro a que todas las hereden, pero en este caso no parece muy adecuado. Entonces podemos hacer exactamente lo mismo, definimos una interfaz, y hacemos que estas clases implementen esta interfaz. Fijaos que la interfaz lo que nos permite es, en cualquier momento, decidir que algunas de las clases cumplen una cosa y otras no lo cumplen. Es decir, algunas de esas clases tienen un comportamiento, porque básicamente la interfaz define un comportamiento, un objeto movible es aquel que se puede mover, un objeto guardable es aquel que se puede guardar y cargar. Entonces, solo las clases que queramos que se puedan guardar y cargar son las que incorporan ese comportamiento. Se define esta interfaz, esta clase implementa esta interfaz, esta clase implementa una interfaz, pero vemos aquí otro caso en el que tiene todavía más sentido que en el caso de mover de antes, y es que a veces, incluso clases que están fuera de la jerarquía, como es el caso del supervisor, también nos pueden interesar que implementen el interfaz. Fijaos que aquí ya no tenemos ya otro remedio que hacerlo con interfaces, porque en el caso del mover podríamos meter por aquí una clase intermedia que tuviera un método de mover, o sea, podríamos hacer alguna chapucilla para conseguir meter el mover por ahí en la jerarquía de herencia, pero en el caso de guardable es imposible, porque por aquí queremos que algunos se guarden y otros no, pero es que por aquí queremos que algunos se guarden y no tienen nada que ver con esta jerarquía de herencia, directamente el supervisor heredará de object, como heredará gestor de tareas o objeto GT. Por lo tanto, en este caso es imprescindible utilizar los interfaces. Definimos una interfaz y hacemos que tanto supervisor como trabajador como tareas sean guardables, y por lo tanto que se puedan guardar en ficheros y recuperar luego cuando empecemos la aplicación. De hecho, esto es tan habitual en Java, que tiene una interfaz ya definida para hacer esto, que se llama serializable, y que veremos en el siguiente capítulo.